bienvenido o bienvenida a my summer car estamos aquí en casa este va a ser el último capítulo va a ser un capítulo de despedida porque no tengo manera de seguir el juego no el juego se ha bugueado no se ha quedado ahí en un bucle y no hay forma de solucionarlo el coche se ha roto el mecánico no me lo arregla y cada vez que le quito el starter me vende un starter nuevo se lo pongo lo intento arrancar no arranca y cuando le quito el starter de nuevo vuelve a estar roto entonces yo entiendo que se ha bugueado ya no tengo ganas de seguir no tengo forma de seguir la serie así que vamos a grabar un capítulo final y lo dejaremos vamos a hacer una cosita especial en este capítulo no os adelanto nada me voy a llevar una serie de cosas para allá para el mecánico me iré en la furgoneta y allí haremos la despedida de él de la serie no veo que tengo mucha fatiga así que voy a intentar hacerme un café y digo intentar porque ya lo intenta varias veces no ha sido capaz es un poco extraña la forma de hacer café en este juego vamos a intentarlo y si no pues mire me iré sin tomar café lo que pasa que tengo mucha fatiga y no quiero llegar allí muy fatigado y tener problemas no no quiero dormir tampoco ni nada ya ya quiero hacer eso en el capítulo final despedida va a ser un capítulo cortito con un poquito de humor y nada no haremos nada nuevo nada en ningún avance del juego solamente será despedida pero sí que va a ser algo especial eso ya os lo digo vamos a intentar hacer el café yo creo que lo primero es esto llenar la la tetera o la cafetera vamos a ponerla aquí vamos a taparla y ahora habría que darle fuego vamos a darle cuál es este de aquí ahí está en el 6 lo primero que hay que hacer es esperar que se caliente el agua que le he echado una vez que esté hirviendo creo que es cuando se le añade el café y después de eso pues ya se echa en la taza no pero es todo todo un poco extraño una taza un poquito asquerosa voy a hacer las necesidades mientras se calienta eso voy a beber aquí debería comer también verdad y la ducha y ya lo único que me va a quedar la fatiga que espero quitarme la con el café si soy capaz de hacerlo bien entonces le haremos una despedida a mi amigo el mecánico que es el que nos ha estropeado la partida o así lo entiendo yo porque desde el principio el mecánico la ha tomado conmigo me robó las herramientas me destrozó el coche luego me cobra para arreglarme el coche y no me lo arregla el starter me lo ven de nuevo y cada vez que lo desmonto me vende otro bueno me está timando y ya me ha cansado entonces voy a ir allí y me despediré de él y ahí lo dejo voy a comerme una salchicha a ver si lo escucho que no escucho nada bueno esto me lo voy a llevar también ya prácticamente no voy a dejar nada aquí en la casa así le montamos una fiestecita allí a fletarín con la cerveza que más me voy a llevar me voy a llevar la cámara de fotos el candelabro ese que hay ahí otra cosita que me quiero llevar es esto de aquí bueno voy a quemar eso y luego me lo llevaré esto está ya hirviendo o no yo creo que sí sí ahí suena algo a ver si le echo el café aquí hay ahí no vea si le cabe café a la cafetera la obra no sé si es que no lo habré echado antes suficiente porque ahí ha entrado una cantidad de café bueno se ha vaciado pues no sé si es así es ya me está entrando duda otra vez voy a ponerle la tapa y ahora era justo al revés la taza ahí ahora ahora por fin ha salido el café marrón y ya baja la fatiga cuando me bebo el café baja la fatiga eso es justo lo que quería para para no irme con la fatiga a tope ya lo tenemos y de paso pues así os enseño cómo se hace el café que las veces que lo he intentado no he podido ya tenéis el proceso por si alguien quiere café ya sabe cómo hacerlo voy a dar un repaso para que no se me olvide nada y nos vamos a ver a nuestro amigo fletari a ver me voy a llevar esto no está vacío la gasolina está vacía el extintor me lo llevo y no creo que lo use pero me lo voy a llevar y yo creo que ya está que ya tengo todo lo que quería llevarme vámonos para lepe a terminar el capítulo y la serie y y hacerle una fiestecita allí a mi amigo que se ha portado también bueno ya estamos aquí en la vía del tren otra cosita que os quería enseñar es esto de aquí por aquí se puede viajar es un poquito arriesgado pero se corta camino si no viene el tren te metes en la vía del tren y esto nos va a dejar cerca de la casa del borracho no pasando la casa del borracho es donde estaba la vía no la vía del tren pues se acorta mucho camino en línea recta y te ahorras todo el camino de tierra y aquí sería para la izquierda y por aquí delante ya cerca está le pero ya estamos aquí en lepe ahí está el mecánico y ya está nuestro coche que nos lo ha destrozado nos lo ha dejado ahí roto no nos lo arregla así que vamos a darle su merecido me parece que está cerrado voy a tener que dormir menos mal que me traigo el sofá a dormir en el sofá ni le voy a quitar las cosas de encima no a ver si me deja bueno voy a ir sacando ya esto no esto no me va a hacer falta creo he traído la barbacoa así ahí está y dejando cosas por aquí a ver si me vaya a dormir ahora si la gasolina de dos tiempos que está no vale para nada pero es un poco para hacer bulto voy a cerrar aquí que no me molesten bueno paso a dormir ahí está el destroyer así que nada vamos a ir preparándole la fiestecita de despedida voy a echar esto para allá la cámara de fotos que no sé si llegaré a usarla bueno el martillo le podría pegar un martillazo en la cabeza pero no el martillo no vale para eso la barbacoa la barbacoa pirotecnia y que más hay por aquí la cerveza me la voy a llevar el extintor que está por aquí por si acaso en realidad no no creo que lo use bueno vamos a traerle aquí la cerveza a mi amigo con lo bien que se ha aportado vamos a invitarle una cerveza más cerveza para mi amigo que es una cerveza vamos a protestar ya como siempre vamos a traerle por aquí la barbacoa A ver, ¿dónde la puedo poner? ¿Se la puedo poner aquí? Ahí se la voy a poner, ahí debajo de las pelotas, ahí que le dé calor. Esto hecha o no hecha, sí. Vamos a echar el carbón. Vamos a dejarle el carbón por aquí, debajo de la silla. Ahí, ahí, debajo de la silla. Vamos a meterle aquí fuego. ¡Eh! ¡Qué calorcito, ¿no? ¿No tienes calor, colega? Bueno, GLB, tío. ¿Nada? Bueno. Muy bien. Se me ha olvidado traerme... Se me ha olvidado traerme el bidón. Bueno, no, no... ¿Qué fallo? Se me ha olvidado traerme el bidón. Bueno, lo haré sin el bidón. Vamos a echarle el bote de gasolina por allí, detrás también. ¿Qué pasa, tío? ¡Qué calor, ¿no? ¡Qué calor! ¡Eh! Ahí pegado a la barbacoa. El tío se queda tan tranquilo. Ni le importa. ¿Qué pasa, tío? No me da las gracias. Te he traído aquí una estufa, tío, con el frío que hace y no me agradecen nada. ¿Qué ha pasado? No me dejaba moverme bien. Ah, claro, como voy ya todo ciego, voy ya con las dos o tres cervecitas. Bueno, pues espera que no me beba más cerveza de la cuenta. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos... Cohete. Mira lo que te he traído. Fletari. Un montón de cohete. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pumas! Pero... Los demás se han quedado igual. Yo voy a llenar todo esto de cohetes, a ver qué pasa. Si lo he hecho ahí al fuego, ya se enciende directamente, ¿no? Eh, Fletari, no dicen nada ahora. Ahora no dicen nada. ¿Ves? Ahora no protestas porque te he puesto el coche ahí en mal sitio ni nada. Hace calorcito, ¿no? 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 Una pena porque en el bidón ese que tenía en casa, en ese bidón que se hace... Se hace fuego. Podría haber echado todos estos cohetes dentro. Pero bueno, no importa porque aquí... Aquí le estoy poniendo todos los cohetes ahí debajo de la silla. Y bueno, aquí no paran de salir. Hasta que no paren de salir no paro yo. De sacarlo. Y yo creo que no, no sé si se gastan. Es Fletari, no dicen nada, tío, ahora. Y algo, ¿no? Nada, impasible ahí. No dicen nada. Bueno, te van a salir los cohetes por las orejas. Más cohetes. Una buena montaña de cohetes ahí. Si pudiera, te llenaba todo esto de gasolina. Y te metí a fuego. Bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Porque ya el juego se está poniendo muy lento. Todos esos cohetes ocupan memoria. Y bueno, si no, es que no se va a ver nada. Esto va ya un poquito lento. Vamos a llenarle esto de carbón otra vez. Si se puede, que no lo sé. Yo creo que no se puede todavía porque está la plaza ahí, ¿no? Que mira. A mí me miras así. ¿Qué pasa? ¿No te gustan los fuegos artificiales? Mira. Creo que te he traído. Vamos a ver. Claro, es que va un poquito ya lento, ¿no? A saltitos con tantas cosas. Ahí. Vamos a poner aquí esto. A ver la cámara de foto. Ahí, ahí se ve. Vamos a dejar por aquí la cámara de foto. Se me ha metido debajo de tierra. Esa desaparece ya y aparece en el vertedero. Bueno, pues vamos a encender esto de aquí. Ahí. Bueno, fletarí. Hasta aquí hemos llegado, tío. Te he traído aquí los cohetes. Que sé que te gustan los fuegos artificiales. Te he puesto ahí las brasas debajo de la silla. Para que te calientes bien las pelotas. Y nada. Bueno, una cosita antes de irme. No se me puede olvidar. ¿Qué pasa, tío? Un poquito de humedad por aquí, ¿no? Va a llover. ¿Qué pasa? No dicen nada ahora. Ahora no dicen nada. Di algo ahora, ¿no? Protesta porque te ha aparcado ahí el coche. Mal o algo. Véndeme otro starter que me has vendido ya tres o cuatro. Bueno, pues esta es la venganza por habernos maltratado. Me ha robado el dinero, me ha robado las herramientas, me ha dejado el coche roto, me ha estropeado la serie, la partida y me ha quitado las ganas de jugar al juego. Así que se lo merece. Se merece todo lo que le haga y más. Y bueno, vamos a dejarle esto por aquí a ver qué pasa. Y yo me voy para afuera. Yo no quiero estar aquí. ¿Qué pasa, tío? No se enciende. Sinäkik kotis. Se. Bien. A ver, he encendido uno, a ver qué pasa, porque con eso no se encienden. Bien, me viene de aquí, me viene de aquí, ¿qué tal le llamo? Mira, mira, ahora, ahora, ahora. ¡Pasaje! 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 No paran, no paran de explotar cohetes Bueno, pues eso es todo Ya le hemos hecho aquí la fiestecita Ahí sigue Impasible sentado en su silla Siguen explotando cohetes La verdad es que ha sido mejor de lo que yo esperaba Ha estado muy bien La pirotecnia Así que nada, aquí lo vamos a dejar El capítulo y la serie Salvo que me pidáis más capítulos, aquí va a quedar No sé si grabaré en el futuro algún capítulo Extra con Algunos mods O haciendo algo especial como lo que hemos hecho hoy Dejarme comentarios Porque si no me dejáis comentarios probablemente Ya no grabaré nada más de este juego Pero si me dejáis comentarios Sin problema volveremos a grabar Algún capítulo Bueno, pues eso es todo Hasta aquí la venganza del mecánico Destroyer Así que nada Empezaremos una serie nueva En pocos días Y Espero verte por aquí Espero que la disfrutes Tanto como esta Así que nada Aquí me despido Venga, un saludo Chao